Hola amigas y amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo avance de lo que veremos en este próximo gran capítulo número 5 de 100 días para enamorarnos. Esto lo veremos para el día lunes 4 de mayo. Vemos en este gran avance que ya Constanza está saliendo un poquito de la zona de confort que tenía en su matrimonio. Pues la vemos cerca de Plutarco donde un galán está hablando con ella y le pregunta sobre su matrimonio pero esta le deja claro que ya ellos dos se están divorciando. Así sin duda le da pie a que de repente pueda conocer a este caballero. ¿Quién será en esta historia este hombre que viene quizás a conquistar el corazón de Constanza? Pues ya lo veremos en este quinto gran capítulo de 100 días para enamorarse. Vamos a darle un repaso a lo que ha sucedido en este cuarto capítulo el viernes 1 de mayo. Vemos que Plutarco ha recibido la visita de esta hermosa mujer que quiere conquistarlo a como dé lugar. ¿O qué querrá realmente de Plutarco? Interesante descubrirlo. Pero sin duda Constanza se ha encontrado en su casa con unos moldes que utiliza Plutarco para dormir. Así que ha pensado un poco en llevárselos y quizás también como ha estado todo el día hablando de él quiera estar un poco a su lado. Pero cuando ha llegado sin duda se ha encontrado con esta gran visita que él tiene en su casa. Lo que vemos también es que Remedio todo se le salió de control cuando se acercó a Emiliano. Pues este sin duda estaba en la casa que ella iba a mostrar. Después de esto para Remedio no ha sido nada fácil. Pues al llegar a su trabajo su jefe intentó insinuársele. Pues después de lo que escuchó que había pasado en la demostración de la casa. Pues sin duda pensó que Remedio era de otro calibre. Esta lo puso en su lugar y no obstante con eso también se retiró de su trabajo. Después se encontró con Constanza y fueron a comer. Con esto han hablado. Constanza le ha dicho que tiene todo para poder demandarlo. Pero ella está segura que no podría hacerlo. Pues se alidría a relucir lo que pasó en la enseñanza de la casa y no sería para ella nada agradable. Así que hemos visto que en esta historia las cosas se están empezando a complicar muchísimo más. Para Jimena, quien se está dando cuenta y quien ha conocido su nueva rival. Pero esta aún todavía no lo sabe. No sabe que su esposo realmente lleva una doble vida en esta historia. Así que ya veremos qué va a suceder este próximo día lunes 4 de mayo. Cuando veamos un nuevo capítulo de 100 días para enamorarnos. Muchísimas gracias por ver nuestros videos y por apoyar todo nuestro contenido. Adiós.